¿No querés una copita de licor? No, gracias. No, no, no. No sabés lo que te perdés. Dulce. Muy dulce. Y este color rojo, casi transparente. ¿No te parece sumamente atrayente? Sí. Sí, amiga. Siempre te gustó el silicón. Siempre me gustó. Mucho. Seguramente, Cañete, se pasó toda la noche contando historias, ¿no es verdad? Si lo hubieras escuchado, las penurias que el pobre pasó. No, las conozco todas, las historietas de ese hombre. Claro que sí, como las conozco yo. Al fin y al cabo somos hermanos. Realmente, ¿vos creés que soy tu hermana? Claro que sí. ¿Por qué me lo preguntas? Aníbal, yo tengo que ir al carro del mato. Es muy tarde. Señora. Aníbal, me estás haciendo daño. Vos lo sabés muy bien. Ambos lo sabemos. Nosotros no somos hermanos. Nunca lo fuimos. Ni jamás lo seremos. Y es justamente de esto que quiero darte. Creo que has bebido mucho. No sabes lo que dice, ni lo que hace. Si papá estuviera aquí, sentiría vergüenza de verte así. La vergüenza que siento yo ahora. Milagros, perdóname, te lo ruego. Soy tu hermana. Y te perdonaría cualquier cosa. No, cualquiera no. No te vayas, sabemos. Míbal, tú no estás en condiciones, yo tampoco. Te lo ruego. Tiene que ver, tiene que ver con mi hijo. Tiene que ver con vos. Tiene que ver con nosotros. Con nosotros, ¿entendés? No lo entiendo. No, no, no te vayas. Milagros. Tiene que ver. Tiene que escuchar. Te lo suplico. Soy yo la que te suplica que no digas nada más. Amigo, el mañana estarás mejor. Por favor, suéltame. No. Tiene que ser ahora. Ahora. Sí, papá. Sí, papá. Mirá, mirá. Mirá atrás, ahí. Sí. Ay, pero por dónde te habías metido. Por favor. No sabía dónde estaba. Te he buscado por todas partes. Ya lo ves. Estaba conmigo. Hablando. ¿Qué querés? Que cuando fui a hacer dormir a Juancito, escuché ruido raro. Allá atrás. Donde tenés tu elefante. ¿También? Sí. Lo fui a ver. Está como raro, no sé. Está tirado en el suelo. No mueve ni siquiera la trompa. Está... Está como desfuerzado, como enfermo. Espera, que te acompaño. Miré yo sola. Claro, no. No te preocupes, Aníbal. Yo la voy a acompañar. Acordate. Hablaremos mañana. Sí. Si no, no te preocupes. Que descanses, Aníbal. Vá, me viene, por favor. A ver qué pasa este lucho. Bueno. Te pido disculpas del susto que te hice pegar con tu elefante. Pero en ese momento no se me ocurrió ninguna otra cosa. No te preocupes. Yo tenía que salir de alguna manera. Aníbal se está confundiendo. Se está confundiendo muy feo. Bueno, hay que pensar en algo. No sé. No sé qué hacer para salir de todo esto. Aníbal me quiere ver mañana. Y yo no quiero que se me acerque. No quiero que me insinúe nada. ¿Por qué me está pasando todo esto a mí? No, mi amor. Tranquila. No tengas miedo. No tengas miedo que no estás sola. Me tenés a mí. Y soy capaz de convertirme en tus sombras si es necesario para evitar que él se te acerque. Te pido. No es fácil lo que tengo que decir. Pero... Pero debo hacerlo. De lo contrario, no podría seguir viviendo en paz. Te escucho. Primero que nada, quiero que sepas que no espero, ni quiero contestación, ni comentario alguno sobre lo que tengo que decirte. No hasta que puedas pensar bien en lo que escuches. Aníbal, yo también quiero que pienses bien antes de hablar. Si lo que vas a decirme puede herirme, o separarnos, es mejor que no hables. Ya no puedo volverme atrás. Pase lo que pase después. Yo no puedo ocultar que te quiero. Aníbal, te amo. Te amo. Desde siempre. Te quiero desde que éramos niños. Te deseé que éramos muy jóvenes. Y ahora más que nunca. Te amo, Milagros. No puedo creer lo que me estás diciendo, Aníbal. Nunca sentí mi hermana. Siempre te consideré una mujer de la cual no podía apartar mi vista. Silenciar a mi corazón. Acallar mis sentimientos. Fue doloroso. Fue muy doloroso. Hasta que pude entender que te amaba. Y que debía confesártelo. Aníbal. Tu palabra me hace mal. Años. Y años. Sufriendo en silencio. Recorriéndote. Recorriéndote con mi mirada. Soñándote de noche. Paldiciendo. A todos. Por considerarte mi hermana. Lo fui. Siempre lo fui. Lo soy. Lo seré siempre. Soy tu hermana, Aníbal. Un saludo. Ven. Yo. Loike. Santino.